Y ese mismo fin de semana en la localidad de Villa del Rosario se llevará a cabo la quincuagésima octava edición de Expo Villa 2019. 20, 21 y 22 de septiembre dialogamos con los coordinadores de este importante evento del centro de la provincia de Córdoba. Bueno, para nosotros realmente es un acontecimiento que lo esperamos con mucha ansia todos los años. Es una forma de tratar de mostrar al país lo que somos, sobre todo en el aspecto departamental y después poder ofrecerle a la gente las soluciones que a veces se ignoran porque no se conocen. Es muy importante que en una exposición se vean y lamentablemente no es tan sencillo encontrar todas las ofertas que se consiguen en un mismo lugar como es cuando se produce una exposición. Eso hace que tengan mucha ventaja quienes vienen a exponer. Porque realmente si uno está queriendo ver algo, acá lo puede comparar, lo puede, y a veces se ofertan condiciones especiales que hacen que la gente pueda comprar. O sea, a mí me ha ido bien con las cosas que compré acá y espero que a todos les venga bien. Esto es para grandes y para chicos. Es muy importante para que los chicos se formen, es muy importante para que los estudiantes vean qué es lo que tiene el mercado y es muy importante para aquellos que están interesados en comprar que exista. La exposición se necesita y es una manera de desarrollo propio que es muy importante para la zona y esperamos que los resultados sean los que esperamos. Porque es una sola vez que se hace al año. Entonces es muy importante que colaboran a la vez con la institución para que esto siga adelante. Es muy importante. Casualmente, la cooperativa en este momento ha brindado una buena colaboración donde los dan unos postes, los hacen todo el extendido eléctrico y los ponen las luminarias completamente gratis. Lo donan a la comisión. Eso es muy importante para la comunidad. Exactamente. Y la municipalidad también. La municipalidad colabora, pero con los regadores, con los equipos de basura, bueno, con lo que necesitemos, siempre están a disposición. De una forma o la otra siempre, siempre están. Personalmente nunca pensé que iba a lograr lo que se logró. Hay que agradecer a quienes se vinieron y con los que nos juntamos acá cuando vimos que esto estaba todo destrozado y abandonado y empezar de nuevo. Cada uno se fue dando coraje. Y bueno, hoy está realmente exultante todo el mundo porque se han conseguido establecer las bases de algo que esperamos siga siendo cada día más importante. El día 20, 21 y 22 de septiembre. De 8 y 30 a 18 y 30, 19 horas. Y recordemos, como todos los años, hay peñas, viernes y sábado y también exposición dinámica. Sí, está la dinámica el día viernes. El viernes a la noche tenemos peña y el sábado a la noche está la cena, cena y peña. Las dos cosas a la vez. Y el acto central el día sábado al mediodía. El día sábado al mediodía, exactamente. Gracias, te agradecemos y realmente sentimos orgullosos de que Campo Directo esté acá con nosotros porque realmente si algo le da importancia a la muestra es la presencia de ustedes. Gracias.